Cataluña fija la fecha para realizar la consulta sobre su independencia de España. La iniciativa, que será votada el 9 de noviembre de 2014, ya fue calificada de ilegal por Madrid, que aseguró que no se celebrará. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente? Esos son los dos apartados que deberán responder los catalanes, explicó el líder de Cataluña, el nacionalista Artur Mas, en rueda de prensa. La fórmula de la doble pregunta permitirá a los ciudadanos catalanes escoger entre mantener el estatus actual, independizarse de España o bien reclamar un mayor autogobierno, pero sin secesionarse del resto del país, opción reclamada por algunas formaciones. El gobierno español del conservador Mariano Rajoy reafirmó solo unos minutos después la prohibición de realizar la consulta. Orgullosa de su idioma, historia y tradiciones, esta región del noreste de España, de 7 millones y medio de habitantes, vive desde hace más de un año un auge del sentimiento independentista. La motivación principal es la crisis económica, con un amplio sector social reclamando un mejor trato fiscal.